Hola, buenos días, mi nombre es Armidio Ivette Paena Delgado, soy egresada de la generación 2008-2012 de la Licenciatura en Nutrición de la UA. Bueno, mi recuerdo más bonito que tuve durante la licenciatura en la universidad fue el primer semestre que coincidió justamente con el periodo de mi cumpleaños. Fue bonito porque fue cuando apenas que estábamos interactuando todos nuestros compañeros y yo, y pues estábamos apenas conociéndonos. Entonces, el día justamente de mi cumpleaños, finalizando las clases, una de mis compañeras me pidió que, pues, fuéramos hacia la cafetería. Entonces, cuando fui hacia la cafetería, vi que estaban muchos de mis compañeros del salón esperándome con un pastel y huevos. Y, no sé, se me hizo algo muy bonito porque, pues, todos apenas estábamos empezando a conocernos. Yo estaba lejos de mi familia porque mi familia vive en Guanajuato y yo me trasladé aguas salientes para estudiar, específicamente, pues, la carrera de nutrición ahí en la universidad. Entonces, fue algo muy bonito porque no me lo esperaba. Y también fue un recuerdo muy significativo. No sé, en la universidad viví muchas experiencias bastante agradables con mis compañeros. Pasar tiempo en la cafetería, nos tocó organizar el primer congreso de nutrición. Entonces, eso también fue algo muy significativo y que nos unió mucho como grupo. Bueno, una de las cosas que me dejó la universidad fue, tenía una profesora que incluyó mucho en el que yo quisiera realizar una maestría. Al inicio, mi finalidad o mi intención era yo dedicarme también a dar clases. Para ello era necesario, pues, tener la formación de maestro para darlo a nivel de licenciatura, que era lo que a mí me interesaba justamente por la influencia que tuve de una de mis maestras durante la carrera. Hice la maestría en toxicología, también dentro de la universidad autónoma. Eso posteriormente me facilitó, me abrió la oportunidad para que trabajara un tiempo como técnico en investigación, también dentro de la universidad, que posteriormente me facilitó aún más la posibilidad de ingresar al doctorado, que es lo que estoy haciendo actualmente. Actualmente estudio el doctorado en investigación en medicina dentro del Instituto Politécnico Nacional y mi sede laboral es el Instituto Nacional de Perinatología. Aquí es en donde desarrollo mi proyecto de investigación, en donde lo que tratamos es de hacer una relación entre el sistema inmune, la microbiota y el cerebro, y cómo esto afecta en el neurodesarrollo de infantes en edad preescolar. Realmente mi formación de licenciatura con la formación de maestría es algo que se han llegado a complementar mucho en este proyecto, porque participo evaluando nutricionalmente a los niños que participan en este proyecto, y posteriormente realizamos pruebas en laboratorio, que es una de las cosas con las cuales contribuyó la maestría en información. Y realmente la recepción que he tenido aquí al llegar a trabajar en este instituto ha sido increíble. Yo estoy feliz en todos los sentidos por la manera en la cual fui recibida, tanto por mi tutora como por mis compañeros de laboratorio, también otros estudiantes de otros proyectos de doctorado y también otros tutores. Me han recibido de una manera sumamente linda. Estoy muy, muy agradecida. Creo que ha sido una experiencia bastante gratificante en muchos sentidos, y que no habría podido ser posible sin toda la historia que hay detrás. No sé, mi formación académica, mi experiencia laboral, todo, todo, todo ha tenido que ver con llegar a estar aquí. Mi nombre es Anita Baena y soy orgullosamente gallo.